5.35 minutos de inmediato nos vamos al Estado Bolívar, allí se lleva a cabo el encuentro del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, con trabajadores y trabajadoras de Guayana en el marco del Plan Guayana Socialista. Nuestro compañero Boris Castellano se encuentra en el lugar y nos amplía esta información. Boris, muy buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes compañeros en los estudios. Plan Guayana Socialista es la expresión que mejor resume lo que el día de hoy tendrá lugar en los galpones de Sidor, donde el día de hoy el Presidente Nicolás Maduro va a continuar apuntalando este programa Bandera que tiene por objeto transformar la estructura productiva de esta entidad y también apuntalar lo que es la transformación hacia la construcción de un nuevo bloque productivo en el oriente de nuestro país y que abra alternativas a la alta dependencia que actualmente tiene nuestro país en la generación de divisas de los productos petroleros. Ya el jefe de Estado se encuentra preparado para participar en esta asamblea en la cual hay más de un millar de trabajadores de la CBG y de los principales sindicatos y agrupaciones y movimientos sociales de la entidad para hacer también lo que serán importantes anuncios que el día de hoy van a tener lugar y que por supuesto el sistema olivariano de comunicación e información, siempre con la mejor información, les va a llevar a ustedes en vivo y en directo. Algunos de los temas importantes que van a estar siendo tocados el día de hoy es precisamente el reimpulsar las empresas básicas productoras de hierro, acero, aluminio del Estado Bolívar, así como también mejorar la calidad del empleo. Sin embargo, escuchemos cuál es el recibimiento que está recibiendo el líder de la Revolución Bolivariana. Aquí está el comandante obrero, el primer trabajador de este año. Bienvenido comandante obrero, bienvenido presidente amigo, bienvenido a tu casa, bienvenido a Guayana comandante obrero. Aquí está con nosotros, que viva Nicolás, que viva Chávez, que vivan los trabajadores. Sí, señor, Sidón recibe hoy a nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras, recibimos a nuestro comandante obrero, Nicolás Maduro, nuestro hermano, un hijo de Chávez, un trabajador, un obrero. Sí, señor, el gobernador de la entidad, también el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, y también el ministro Adolfo Marco Torres. Corrijo la información, Corporación Venezolana de Guayana, que es la industria básica de mayor músculo industrial del Estado Bolívar, y que el día de hoy va a recibir anuncios importantes por parte del presidente de la República. Bienvenido, presidente amigo, bienvenido a todo el equipo de trabajo, ministro, ministra, al gobernador del Estado, presidente del instituto, bienvenido a Sidor, bienvenido a Guayana, bienvenido a esta asamblea, Plan Guayana Socialista. Bueno, buenas tardes, queridos camaradas, un abrazo revolucionario, bolivariano y chavista para la clase obrera, de Sidor y de la guayana, que viva la clase obrera, que vivan las trabajadoras, que vivan los trabajadores. Chávez, bueno, por ser tan importante, que viva Chávez. Chávez, miren, por ser tan importante este evento, y yo traigo unos anuncios muy importantes para la ofensiva socialista del último trimestre de este año, voy a convocar a una cadena nacional de radio y televisión para conectarnos con toda la patria. Adelante, cadena. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Estamos desde el corazón de nuestra guayana socialista, la guayana obrera, Sidor. Con la clase obrera de Guayana, buenas tardes a toda Venezuela. Día de clase obrera, día de comunas, día de batalla, día de patria hoy. Estamos aquí en el pleno corazón de este complejo industrial que hoy es de la patria. Complejo industrial socialista, Alfredo Maneiro, de la clase obrera. Quise convocar esta cadena nacional de radio y televisión porque este es un evento muy importante del plan de la guayana socialista. Ahora, hemos avanzado de manera sostenida. Quiero agradecer de manera muy especial al compañero Eulogio Del Pino, ministro de Petróleo. Al compañero Héctor Rodríguez. Al compañero Ángel Marcano. Al gobernador Rangel Gómez. Porque han asumido al diputado Juan Aldo Vera y a los trabajadores, trabajadoras, presidentes de empresas. Porque han asumido el plan guayana socialista con un nuevo ímpetu. Con un ritmo verdadero de construcción. Ya vamos a ver resultados concretos de todo el trabajo que se viene haciendo. Quiero saludar también, de manera especial, al mayor general Justo Noguera Pietri, presidente de la CBG. General Obrero. Saludar a los ministros, ministras, queridos camaradas que vienen a acompañarme. Al ministro, vicepresidente de Economía, general de la Patria, Marco Torres. Al vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Al ministro y presidente de CENIAT, que nos tiene muy buenas noticias. José David Cabello, del Furrial Yor. Al camarada ministro de la clase obrera del trabajo, Jesús Martínez. Al camarada ministro de la clase obrera del trabajo, Jesús Martínez. Al general Tomás Swartz Romaniut. Presidente de CIDOR. Compañeros todos, trabajadores, trabajadoras, presentes, a los jefes, líderes, sindicales. Will Rangel, presidente de la Central de Trabajadores Socialistas y de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. ¿Cómo marcha el contrato colectivo, Will? ¿Cómo deben marchar los contratos? Todos los compañeros presentes, Osvaldo Vera, ya los saludé. A Jesús Zambrano, presidente de Ferrominera. Al Reinaldo Salas, presidente de Alcaza. Al mayor general Luis Medina Fernández, comandante de la red iguaiana. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al comandante de la SODI del Estado Bolívar, general Jesús Mantilla. Y a todos los oficiales presentes, hermanos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso caluroso de la clase obrera a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A los alcaldes, alcaldesas. Bueno, tenemos una buena jornada hoy. Del plan guayana socialista. En un año, miren de batalla, compañeros, Franklin, todos los líderes, jefes, compañeros de la Central de Trabajadores, de las Federaciones Nacionales de Trabajadores, Francisco Torrealba. Y a todos y todas, por aquí los veo, compañeros, este es un año difícil. El año 2015 han coincidido dos elementos muy importantes. Y por ahí quiero empezar, para ir al grano, con el primer anuncio de la ofensiva socioeconómica, social y económica juntas. Lo socioeconómico en el socialismo va unido. La protección del empleo. Ahí están los neoliberales. ¿Ustedes vieron el video? ¿Quieren que lo muestre? Ya voy a mostrar el video. De cómo los pelucones están negociando a Venezuela para entregarla al Fondo Monetario Internacional. ¿Ustedes van a permitir que Venezuela sea vendida al Fondo Monetario nuevamente? Los trabajadores de SIDOR van a permitir que la oligarquía venga a privatizar SIDOR. Fíjense, yo lo digo porque no son cuentos de caminos, hermanos. Hermanas, camaradas, son realidades. Allí mostró el compañero Diosdado Cabello anoche un video de los planes de la oligarquía. Está yendo al mundo a ofertar a Venezuela y a pedir, mire, ñereñere pa' ello. ¿Cuántos cientos de millones de dólares estarán recibiendo en sus cuentas estos pelucones? Y tienen las santas voluntades de hablar a nombre de Venezuela. ¿Quién le dijo al pelucón mayor que tenía autoridad para comprometer los destinos de la patria venezolana? ¿Quién le dijo eso? Es grave. Yo por eso vengo primero a alertar la conciencia, a tocar la campana del despertar nacional, a tocar la campana del despertar de la columna vertebral de la patria, que es la clase obrera. O la clase obrera defiende la patria, o la patria se puede perder. ¡Alerta, alerta, alerta a la clase obrera! Ahora, hemos tenido un año complejo. Por un lado la guerra de la burguesía, de la oligarquía, de los pelucones de la derecha, para esconderle los productos al pueblo, para remarcar productos, para hacer sufrir y pasar trabajo a la mayoría de la familia. Decía María León, la leona de Chávez, que el objetivo del ataque es la familia, y la mujer, especialmente, desestabilizar a la mujer. Y nosotros hemos hecho todo lo posible, todo lo posible y lo imposible, para proteger el empleo primero, para proteger las misiones sociales, para multiplicar las bases de misiones socialistas, para proteger la educación pública de nuestros niños y niñas, y de nuestra juventud, todo lo posible y lo imposible. Para proteger el salario, los ingresos de los trabajadores, fíjense ustedes, aquí está la tabla, hoy el petróleo, el petróleo hace un año, ¿cuánto estaba? En 100 dólares, ¿o no? El petróleo, el petróleo, fíjense cómo está, hoy cerró, la clase obrera debe estar bien informada, el petróleo cerró hoy en 40.55 dólares el barril, a la baja. Yo estoy haciendo lo posible y lo imposible, para recuperar nuestro petróleo, el precio, la estabilidad del mercado, que le conviene al mundo entero. Bueno, la próxima semana, el miércoles 21 de octubre, nuestro ministro Eulogio del Pino, estará participando en una reunión de coordinación de países petroleros, de OPEP y países petroleros, productores, grandes productores, no OPEP, entre los cuales va a estar Rusia, una reunión que va a ser histórica, especial, en Viena, Austria. Ahí va a estar llevando la propuesta nuestra, para estabilizar el mercado, para fijar los precios. Yo sostengo que el precio base del petróleo en el mundo tiene que ser 70 dólares el barril, el base, el piso, para darle viabilidad a las inversiones en el mundo entero. Para que haya producción de petróleo, para que sea viable todo el proceso de refinación y creación de los productos finales. Para acabar con la inestabilidad en inversión, en suministro, y la inestabilidad en los precios que le hace daño a la economía. Sobre todo le hace daño a los países del sur. En eso estamos, pues. Este año, con lo que hicimos en enero, logramos remontar la cuesta hasta 56, 60, y después, desde hace dos meses, volvió para abajo. Así que este año hemos tenido la guerra económica intensa contra el pueblo y la baja de los precios petroleros. Y la oligarquía apátrida, y lo que llaman la oposición en Venezuela. Compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras. En Venezuela no hay oposición. Algo que se pueda llamar oposición. Ustedes son sindicalistas, algunos de ustedes. Y en los sindicatos hay diversas corrientes, ¿verdad? Y de repente, una corriente gana las elecciones y de pronto hay otra que queda en minoría y hace oposición. Y hace el juego de debate de ideas. Y más adelante, en otra elección, gana la mayoría de la otra y pasa a la otra oposición. El juego político, para llamarlo de alguna manera. En Venezuela no tenemos oposición. En Venezuela lo que hay es una contrarrevolución. Una derecha contra patria, que está contra todo, que está contra el pueblo. Y lo que hace es conspirar. Es una contrarrevolución. Es una derecha que está contra la constitución. Es una derecha que quiere desmantelar el plan de la patria. Por eso los ve uno a ellos negociando la patria con el Fondo Monetario Internacional. Y frotándose las manos. Bajó el petróleo, cuando empezó a bajar el petróleo. Hicieron fiesta. ¿Ustedes se acuerdan que ellos hicieron fiesta? Bajó a 60. Bajó a 50. Hay que ser bien perverso y bien malvado. Para alegrarse de las cosas malas que le pueden suceder a tu propia tierra, a tu propio pueblo. A tu propia patria. Lo que pasa es que ellos no sienten, los pelucones, la oligarquía. Ellos no sienten que esto es una patria común. Que esto es un pueblo común. Ellos se sienten superiores a todos. Ellos se sienten que ellos son de allá del norte. Que ellos son pelucones, pues, del norte. Se sienten más de Nueva York y de Miami. Que de San Félix, que de San Félix, que de Caracas, que de Valencia. O miento. Miento. Miren, camarada. Lo primero que hemos cuidado es el empleo, la estabilidad, la calidad del empleo. El mes de agosto pasado tuvimos el nivel de desempleo más bajo en 40 años. Récord mundial. Un país que le baja su ingreso fundamental, un 60%, y mantiene el empleo, y además baja el desempleo. Y anota ahí, Ovalo Vera, Will Rangel, camaradas, anoten allí, este año, al cierre de diciembre, vamos a tener el nivel de desempleo más bajo de la historia de Venezuela en 100 años. Anótelo, así va a ser. Vamos a bajarlo. Porque estoy cuidando el empleo. Para eso invertí este año 100 mil millones de bolívares en obras públicas. Construcción de carreteras, asfaltados, construcción de puentes. Bueno, ¿cuánto hemos invertido en vivienda Venezuela? Hoy vamos a llegar a la vivienda 80 mil en el estado Zulia. Lo vamos a mostrar desde aquí, desde el corazón de Guayana. Y estoy apretando la mano para llegar a la meta de este año. De un millón de viviendas de la gran misión vivienda Venezuela para el pueblo. Aquí. Mira una buena información que me da el gobernador. Con el plan de la gran misión vivienda obrera, un plan especial. Solo en Guayana estamos construyendo 3.281 viviendas. ¿Cuándo antes se hizo eso? Entonces, lo primero, el empleo. La estabilidad del empleo, la generación de nuevas fuentes. La calidad del empleo, del trabajo. Lo segundo que hay que cuidar es el ingreso. El ingreso. En ese sentido, yo lo dije desde que empezó el año. El año pasado, estuve cuidando el salario permanentemente. El último aumento del año pasado, recuerden, fue para el primero de diciembre. Y luego decreté un aumento desde el primero de febrero, este año, del 15%. Luego para el primero de mayo, 20%, cuidando el ingreso. Y además transformé la base de cálculo del tique de alimentación. ¿Ustedes lo llaman así? ¿Seguro? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo? Cestatique, vale. Tú estás desactualizado. Parece que Cestatique es una marca europea, francesa. Pero uno lo conoce como Cestatique. El tique de alimentación, vale. Pero le podemos poner Cestatique y que sea la marca de Venezuela del tique de alimentación. ¿Quién dijo que no? El que puede lo menos, puede lo más, dicen los abogados. Dice Jesús Martínez. Al revés, el que puede lo más, puede lo menos. Cambié la base de cálculo de 0.5%, ¿se acuerdan? A 0.75. Porque estoy cuidando el ingreso. En épocas de guerra económica, lo que más hay que cuidar en el caso de los trabajadores es el empleo, su estabilidad, la generación de nuevas fuentes y el ingreso integral de los trabajadores. Por eso, este año, modifiqué la base de cálculo a 0.75. Y decreté el aumento del 15% en febrero. 20% el 1 de mayo. Y 10% el 1 de julio. Cuidando, 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 haciendo un gran esfuerzo, camaradas, hermanos, hermanas. Ustedes saben que en tiempos de capitalismo y neoliberalismo, en Venezuela hubo años en que la inflación llegó a más del 100% y no hubo ni un solo aumento en el año de los salarios. Y había la desregularización, ¿se acuerdan? Y la cajita feliz. Y votaban a la gente. Tenemos que cuidar esto que tenemos. Yo estoy pendiente de todo. Hasta hoy, el aumento y la protección del salario y del sexta ticket nos ha permitido un 52%. Y eso es inversión. Ustedes me dirán, ¿de dónde la saco? De los tributos. Estamos rompiendo récord en excedentes de recaudación de impuestos en el CENIAT. La meta este año, oído a Venezuela, oído hermanos y hermanas que me escuchan. La meta de recaudación este año era 364 mil millones de bolívares. No es concha de ajo, es plata. Ustedes saben cuánto llevamos al mes de septiembre. Anoten. Ustedes saben mucho de eso porque están todos los días. 364 mil millones era la meta. Y en septiembre ya llevamos recaudados 752 mil millones. Más del doble de la meta. Y todos esos excedentes, ¿para dónde van? Para las misiones, grandes misiones, para la vivienda, la educación y para defender el salario y el trabajo de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Es un juego de ganar, ganar. Y todos los recursos que nos entran por otras vías, petróleo. Estamos rompiendo récord en exportaciones no petroleras. Ya eso es un dato que voy a dar en los próximos días para explicarlo bien. Todos esos recursos entran y van para la educación, van para el salario, van para las obras públicas, van para la vivienda. ¡El socialismo! Construyendo un Estado social de justicia, de derecho, rumbo al socialismo, al socialismo humano, al socialismo bolivariano. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué el presidente vino con este tema hoy? Porque yo me siento feliz en la clase obrera. Yo me siento un trabajador en el alma. Aquí me vibra cuando yo veo a los trabajadores y a las trabajadoras reunidas. Con su fuerza, con su amor, con su sonrisa, con su voz gritando. Con su pasión patria. ¡Que viva la clase obrera, carajo! ¡Que viva la clase obrera, carajo! ¡Viva la clase obrera, carajo! ¡Viva la clase obrera, carajo! ¡Viva la clase obrera, carajo! Por eso, yo he venido pensando, fíjense ustedes, hay muchas tareas que tenemos que asumir. Generar el empleo, el ingreso. Y la otra tarea es el compromiso productivo. La gran tarea de construir un nuevo sistema distributivo y comercializador de los productos. Porque los capitalistas no tienen controlado un 99% de los sistemas distributivos. Y capturan el producto y lo esconden. Y le aparece por otro lado al pueblo, vendiéndolo en 1.000, 2.000% más. Son tareas que la clase obrera tiene que asumir con mejor organización, con más pasión. Pero mientras... Es la estrategia, miren la estrategia. Mientras derrotamos la guerra económica de la burguesía, lo derrotamos económicamente y políticamente. Ahí está el 6 de diciembre, pues, no es tema de esta reunión. Pero solo con una gran victoria, el 6 de diciembre, es posible pensar en futuro para Venezuela. Es posible pensar en felicidad para las mayorías. Es posible pensar en justicia e igualdad. Oído, solo digo eso. Anótenlo por ahí. Ahora, la estrategia. Una parte en un momento dado era perseguir la inflación. Ahora vamos a picarle alante. Y el que necesite apoyo, que me diga. Lo digo para el sector privado. Y el que no pueda, que me diga también. Y me entregue lo que tiene y yo se lo doy a la clase obrera. Porque yo confío en la clase obrera venezolana. En su capacidad profesional. En su capacidad de trabajo. En su capacidad productiva. El que no pueda, que me diga y lo ayudo. Y el que no pueda y no quiera, que me entregue. Ahora, queridos hermanos. Estamos hablando, ¿no? En diciembre. En diciembre. 15%. Que fue la protección 2014. Ya la guerra económica estaba cruda en diciembre. 2014 fue el año de los guarimbas. 43 muertos. 900 heridos. 300 de ellos graves están en sus casas todavía. Y llegó el primero de enero. Victorioso del año victorioso 2015. Y empezó la guerra cruda desde tempranito. Y cuidando el empleo. Cuidando las misiones. Cuidando el país. Dando la batalla casi cuadra por cuadra. Contra los bachaqueros. Y todas las mafias especuladoras y ladronas que hay por ahí. Y cuidando el salario. La última medida de protección 2014. 15%. Y en el 2015 yo dije. Y estoy cumpliendo. Y voy a cumplir. Y voy a sobre cumplir. Febrero. Mayo. Julio. 15. 20. Y 10. Que solo en salario. Significa el 52%. ¿Verdad? Ricardo Menéndez. Solo en salario. Y en tique de alimentación. Mejor conocido como sexta tique. Con la modificación que hicimos. Significó también un porcentaje importante. Bueno. Yo he decidido. Para proteger el salario del último trimestre. Del año 2015. Y dejar protegido. De los capitalistas ladrones. El salario del primer trimestre. De nuestra amada clase obrera. Decretar un aumento del salario mínimo nacional del 30%. Y de modificar la base de cálculo. Del sexta tique. Del 0.75% al 1.5%. Y llevar la base de cálculo de los días. De 22 días a 30 días. Esto significa. Para que lo dijeran más sencillamente. Yo tengo mis noticas por aquí. Esto significa. Esto significa. Fíjense ustedes. Un 30%. De aumento. La base será 1.5%. Para el sexta tique. Y ampliamos los días. Hasta 30 días. La capacidad. De integrarse al nuevo sistema alimentario. De quienes trabajan en el país. Y puedan ir al nuevo sistema. Y al sistema actual. A proteger la alimentación. De la familia venezolana. Proteger la capacidad. De acceso a los alimentos. Y a todos los servicios en general. En tiempos de guerra económica. Medidas especiales. Para proteger a los trabajadores. A las trabajadoras. A la clase media. A la clase obrera. Cuando superemos estos tiempos de guerra. Bueno entonces. Seguiremos protegiendo el empleo. El salario. Pero ya en tiempos de paz económica. Estamos en tiempos de guerra económica. De la burguesía. De los pelucones contra el pueblo. Con el objetivo de que el pueblo se rinda. Y entregarle la patria. Al fondo monetario internacional. Como ellos mismos lo dicen. Oído. Yo le pido a la clase obrera. Que salga a explicar esto desde ya. No se engatillen. No se adormezcan. Es un gran esfuerzo que estamos haciendo. Miren hermanos. Esto es una inversión. Extraordinaria. Oído. Esto es una inversión extraordinaria. De casi 100 mil millones de bolívares. Extra. De cierre de año. Así que decreto este aumento. Del 30 por ciento del salario mínimo. Inmediatamente deben ajustarse todas las tablas de la administración pública. Toda la tabla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más el ajuste a 30 días y a 1.5 en la base de cálculo del sexta tique del tique de alimentación de todos los trabajadores del país. Esto significa un aumento anualizado al año 2015 del 137 por ciento del ingreso mínimo vital de los trabajadores y de las trabajadoras. 137 por ciento. Mucho más allá de la inflación. La pelea es peleando pues. 137 por ciento. Las pensiones, todo. Aquí van los pensionados. Jubilados. Todas las tablas. Como saben ustedes, pues como venimos haciendo. Esto impacta directamente la tabla. Se ajusta la tabla de la Fuerza Armada. Todo. Unión cívico-militar para defender el trabajo, el salario, el ingreso, la familia. Y la patria. La patria, como decía Lee Primera, es el hombre, es la mujer, es el obrero, es la obrera, es el trabajador. 137 por ciento. Mucho, mucho, pero mucho más allá de lo que me informa oficialmente el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística, que será la inflación inducida, especulativa, criminal y pelucona del año 2015. Puede estar por ahí cerca del 80 por ciento, alrededor del 80 por ciento, me dicen, son las proyecciones. Ahora le corresponde a ellos, Banco Central de Venezuela y Instituto Nacional de Estadística, anunciar esas estadísticas. Pero yo dije, no, hay que proteger por adelantado. Y ahora nos toca la tarea, si protegemos el empleo, si protegemos el salario, vamos a vencer los precios criminales y especulativos que la burguesía, que los bachaqueros le ponen a los productos en la calle. Yo los llamo a ustedes a la batalla, a que me acompañen en esta batalla, a que no me dejen solo en esta batalla contra la burguesía criminal. Fíjense ustedes, cuando yo hablo de estos términos, ustedes lo entienden porque ustedes trabajan. Seguramente el pelucón del Fondo Monetario Internacional, que está vendiendo la patria, no entiende nada de esto. Nunca ha trabajado. Lo que ha hecho es gozar la plata y la herencia que le dejaron. Ah, pelucón, te va a llegar tu sábado, pelucón. Fíjense ustedes, Osvaldo Vera, diputado, presidente de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. El salario mínimo, solamente el salario mínimo. Yo estoy diciendo, el ingreso legal, llamado así ingreso básico, vamos a llamarlo de esta forma, el ingreso básico, integral del trabajador, que es su salario, y el tique de alimentación, el ingreso básico mínimo, llamado por la Constitución, este año ya estaríamos aumentándolo y ajustándolo, y defendiéndolo al 137%. Nah guarapos dirían por allá, qué molleja dirían más allá. Solo en revolución, pero degranando, esto yo se lo digo a ustedes para la bucería, para que vayan a asambleas, trabajadores, a los programas de opinión, degranándolo. Este año, nada más, de enero a diciembre, el aumento del salario mínimo es del 97%. Solo salario mínimo, ya estaría muy por encima de la inflación de este año. El aumento del tique de alimentación, sería este año 233%, nunca antes. Tiempo de guerra económica, medidas especiales para proteger el derecho a la alimentación y al ingreso justo de los trabajadores. Pero el tique de alimentación, ustedes saben, el sexta tique es un porcentaje del ingreso. Cuando uno suma, da la siguiente cifra. Ya empecé mi clase magistral, pues, esta es la clase magistral hoy. ¿Dónde están los trabajadores nuevos que están ingresando para la clase magistral? No, los pusieron muy lejos, dale, por allá. ¿Por qué los pusieron tan lejos, dale? Un aplauso a los trabajadores jóvenes, a los nuevos trabajadores de Sidor. Bienvenidos y bienvenidas. Ahora voy para allá para que nos abracemos un rato. La nueva clase obrera, mira cómo va renovándose la nueva clase obrera. Tomen nota, camarada. Para la ofensiva comunicacional y movilizadora. Fíjense ustedes. Miren, me están... ¿Qué es eso? ¿Un regalo? Tráela para acá, pues. Me traen un regalito aquí, una camisa. Una camisa de Sidor. Adelante, 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 mijo. Bueno, con el permiso de ustedes, un segundito nada más. Vengan por acá. ¿Quién va a hablar mientras me regalan la camisa? ¿Quién lo describe? Tú describes el regalo. Le van a regalar... Buenas tardes, trabajadores y trabajadoras de Sidor. En nombre, no solo de las trabajadoras y mujeres sidoristas, sino también de toda Ciudad Guayana. Le hago la entrega de esta camisa insignia para nosotros, los trabajadores, y de gran importancia. Le doy, sin más preámbulo, la camisa para que se la coloque con gran orgullo. Esa es de insignia vital para nosotros. Pero que toda la mañana nos levantamos y nos esmeramos para venir a construir una mejor patria cada día. Porque Ciudad Guayana es eso. Un asidor que llevamos por dentro, que sufre, padece, ríe y llora los sacrificios y beneficios que nuestra empresa padece. Por eso siempre un paso adelante pidiendo mayores insumos, mayores respuestas para garantizar así una mayor producción eficiente, satisfactoria y eficaz para no solo para nosotros las trabajadoras, sino para Ciudad Guayana entera. Gracias, Presidente. Es un honor. Bueno, gracias. Un saludito ahí, pues, para yo terminar de abotonarme la camisa. La cuestión era importante, no podíamos desaprovechar la oportunidad. El escenario estaba más que agradecido, camarada y hermano Nicolás. El hecho de haber recibido esa camisa, fue previo, un contratiempito allí, pero fue resuelto. Esa camisa fue, un análisis, fue hecha a la medida del camarada Nicolás Maduro. 2XL, ahí no hay problema. 2XL. El otro elemento es lo que es importante, camarada. Esto aquí fue la historia de Chávez. Aquí el 9 de abril, una vez que firmamos el contrato colectivo en Macagua, el 9 de abril, en esa día aquí otra la damos, el 12 de mayo. El 12 de mayo Chávez aquí firmó el contrato colectivo y homologó la carta mana de la nacionalización de Sidor. Esta es la historia que estamos haciendo aquí. Bueno, entonces esta sala es histórica, pues. Y yo estoy haciendo un anuncio histórico de protección del salario de los trabajadores y trabajadoras. Gracias por esta camisa. Miren, me luce. Ah, que viva Sidor. Que viva la clase obrera de la Guayana. Gracias. 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 Bueno, me sorprendieron. A ver, pon ahí la toma para ver cómo se ve la camisa. Luce esta camisa, vale. Está bien fina, compadre. ¿Dónde está el casco? ¿Quieren que me ponga el casco? Bueno, me pongo el casco, pues. Ya va a terminarme de amarrar aquí las mangas. Listo, pues, con casco y todo. Bueno, hermano, yo les estaba explicando, para que ustedes sean multiplicadores de la verdad, les estaba explicando las notas sobre lo que ha sido la evolución de la protección del salario este año. Este año, cuando llegó el primero de enero, el primero de enero, Ricardo Menéndez, ayúdame. ¿Cuánto? Anota ahí. No, no, completo el ingreso. Ya va, vamos a sumar. Primero, el primero de enero de este año 2015, que ha sido un año intenso de guerra económica de la burguesía y las mafias contra el pueblo, el salario mínimo era 4.889 bolívares. Toma nota ahí. Y el sexta tique era 2.027 bolívares. Eso nos da 6.916 bolívares. Ese era el ingreso llamado ingreso mínimo legal, que suma el salario mínimo con el sexta tique. Con la defensa salarial que yo le he hecho al salario, con la defensa del salario y del sexta tique, eso ha evolucionado en un año de guerra económica de la burguesía. Porque la burguesía ha salido a robar al pueblo a la calle, ¿o no? Lo están robando por todos lados. Eso lo vamos a ganar. Cuesta, cuesta ganarlo. No vamos a caernos a coba, aquí nadie. Es un proceso difícil, complejo, pero la batalla la vamos a dar y la victoria nos pertenece a nosotros. La victoria le pertenece al pueblo venezolano, a la revolución bolivariana. ¡Sí se puede! Pero la batalla hay que ganarla en lo social y en lo económico. En lo social, para nosotros, es un reto. mantener el empleo, defenderlo, protegerlo, estabilizarlo cada vez más. Defender el ingreso, el salario. Defender el derecho a la vivienda del trabajador, a la educación de sus hijos, a la salud, a la alimentación en el pedeval obrero, que tenemos que multiplicar los pedevales comunales en todas las fábricas. ¡Ayúdenme en eso! ¡Apóyenme en eso! ¡Ayúdame que yo te ayudaré! Y yo te ayudo para que me ayudes. No dice la Biblia, pues Jesucristo no nos dijo. ¡Ayúdate que yo te ayudaré! ¡Ayúdame para poder ayudarte más! Los pedevales comunales, en las fábricas, en los centros de trabajo. No perdamos tiempo, camarada, es una tarea vital. Ahora, si el ingreso integral, mínimo legal, era 6.916, oído a los periodistas decirle Santos Amaral, yo sé que están todas las salas de prensa, de todas las televisoras, radios y prensa, muy pendientes de todo esto, porque le van a dar primera plana. ¿No ves que ellos están muy pendientes de lo que beneficia al pueblo, verdad? Yo estoy seguro que Correo del Caroní lo va a sacar en primera plana. Porque ellos están muy pendientes de todo lo que beneficia al pueblo. La burguesía. ¿Ustedes creen eso? Este año, este año, en la defensa del salario, y el tique de alimentación, el aumento es 137%, pero en números redondos, los trabajadores tendrán un ingreso mínimo, mínimo, integral, salario, más sexta tique de 16.399 bolívares. Protección socialista del salario integral, del ingreso integral. Quiere decir, que el salario mínimo, anoten, estará en 9.649 bolívares. Más, con la nueva base de cálculo, del 1.5 más 30 días, el sexta tique socialista, estará en 6.750 bolívares. integralmente, y eso nos da un total de... 16.399 bolívares. A partir del 1 de noviembre, para todos los trabajadores, y todas las trabajadoras, el cuarto aumento en el año 2015, el año de la peor guerra económica, que haya tenido nuestra patria. ¡Aplausos! 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 Bueno, camarada, así quería empezar, esta clase magistral, aquí en Sidor. Pero yo quiero compartir con ustedes, yo quiero compartir con ustedes, hermanos, hermanitos, compañeros, compatriotas, hermanas, amigas, yo quiero compartir, porque yo quedé alarmado ayer, cuando yo vi estos dos pelucones, se trata de Ricardo Haussmann, Ricardo Haussmann, ex ministro de Carlos Andrés Pérez, un vendepatria, a todo dar. Cuando yo tomé la decisión de cerrar, la frontera con Colombia, para proteger a Venezuela, Ricardo Haussmann fue a Bogotá, a pedir perdón, y a mal hablar de Venezuela, no, él no vive aquí, él vive en Washington, en una mansión, y en Washington habla a nombre de Venezuela, y está negociando Venezuela, a nombre de la MUT, y el otro pelucón, es un tal Lorenzo Mendoza, ustedes lo conocen, mejor conocido como el pelucón mayor, a cada pelucón le llega su sábado, yo quiero compartir con ustedes, tenemos el video, a tiro, quiero compartir este video, trabajadores de Sidor, levanten la mano un momento, hermano, Sidor fue privatizada, vulgarmente, ¿verdad? Sidor fue regalada, saqueada, de 18 mil trabajadores que eran, pasaron a 4 mil 500, los trabajadores fueron engañados, fueron cerradas no sé cuántas líneas de producción, en tiempos al que Fondo Monetario Internacional, gobernaba Venezuela, y la saqueaba, alerta Venezuela, alerta, la oligarquía está negociando la patria, y la clase obrera, tiene que salir a la calle a defender la patria, a defender el honor, de un pueblo, que quiere libertad, independencia, vamos a ver este video, pues, a la una, a la dos, a las tres, vamos a ver el video de la infamia, adelante, aló, aló, que pasó Ricardo, que te p*** conmigo, que no tengo tu afecto, aló, yo estoy en la guerra, mi pana, sabes que yo lo quiero mucho, chico, mira, mira, bueno, entonces, vamos al grado, mira, no, tranquilo, ahora pues mola, tranquilo, tranquilo, perfecto, bueno, entonces, mire, el asunto es muy sencillo, nosotros, bueno, yo sigo, o sea, y preocupado en mil vainas, pero, con mi corazoncito, pues, en Venezuela, y un buen grupo de estudiantes venezolanos, este año también, y bueno, sin que yo, Rodrigo, después de, tú sabes, una historia bastante rocambolesca, me está yendo, está muy bien, está muy integrado ya, todo eso va muy bien, yo, en mi centro, tengo, en este momento, cuatro venezolanos, de los que se graduaron ya de aquí, Miguel Ángel Santos, Líbal Barrios, este, Ramón Morales, y Alfredo Guerra, que trabajaba con Oguchi, y bueno, seguimos aquí, seguimos aquí, y nos tengo preocupados en mil vainas, he estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, el vicepresidente para el Ministerio Occidental, el vicepresidente para el Ministerio Occidental, es un amigo mío de hace veintipico de años, que conozco todavía, tenemos muy buena relación, él anda muy preocupado por el tema de Venezuela, porque cree que en algún momento les va a tocar meterse, porque la situación va muy mal, ¿no? Sí, pero yo no sé, él ha, yo tenía muy buenas conversaciones con él, y con todo el fondo, me fui para allá, yo me dije, mire, yo voy ahí, que me pidieron que vaya ahí a hablar de Venezuela, y yo, mire, yo voy ahí, si tú quieres, hable de Venezuela, pero, a condición de que tengamos una reunión, un petit comité, para hablar a calzón quitado, ¿qué c*** haríamos? O sea, si tú recibes una llamada de Obama, o de Orlando, o de quien se ve, para nosotros es muy importante que ustedes se metan en Venezuela, ¿de qué estaríamos hablando? ¿en qué contexto? Yo soy de la opinión, de que, o sea, no es posible pensar en una salida de Venezuela, este P.O.C., ayuda internacional sustancial, la Venezuela necesita ayuda internacional sustancial, y la forma como la comunidad internacional organiza la ayuda financiera internacional, es a través del fondo monetario, entonces ellos me dicen, mira, entre 40 y 50 millones de dólares, así es, esa es la cifra, entonces, tú te imaginarás, aquí estamos hablando, entonces, o sea, esa cifra, o sea, es a game changer, ¿no? Porque eso no incluye, digamos, que de pronto le pasamos, le sacamos, 6 mil o 1 millones de dólares, al Banco Mundial, al BIA, a la CAF, etc., además, que yo digo, bueno, pero nos van a tener, es decir, un reprofiling de la deuda, que vamos a ver que, esto lo llaman, eufemísticamente, private sector involvement, que es con decirte, nosotros no vamos a estar poniendo plata en Venezuela, para que los acreedores en Venezuela, cobren completo, o sea, nosotros ponemos plata en Venezuela, para ayudar a Venezuela, pero los otros acreedores, y por el otro lado, no hay ninguna otra concentración, de know-how y talento, comparado a la que tenemos. Ricardo, por eso cuando lo leo contigo, o sea, a mí no me lo tienes que decir, porque yo lo tengo clarísimo, y siempre lo digo y lo predigo, que lo que tú tienes allá, comenzando por ti, por cierto, no solamente domina, sino que lo que me estás diciendo, es el ABC, de lo que nos va a tocar, y las únicas personas, que tengan capacidad, para entender eso, y para poder, digamos, procesarlo, eres tú y tu grupo, y algunos aliados, que tú puedas tener, cerca de donde tú estás. Exacto, y entonces, yo las quiero movilizar para esto, entiendes, o sea, yo tengo un proyecto con Colombia, tengo un proyecto con México, tengo un proyecto con Albania, tengo un proyecto con Perú, tengo un proyecto con esto, y vaina, etcétera, y yo consigo el financiamiento, y estos tipos, entonces, les sacan las castañas en el juego, a Albania, a Colombia, a Perú, a México, etcétera, y, y perfecto, entiendes, entonces, yo, yo creo, que en este momento, y creo que los plazos, están más o menos bien, en este momento, nosotros estamos con el talento y la capacidad para hacer un plan de ajuste para Venezuela, bueno, ahí tienen parte del video, no terminó el video, no estaba completo, estábamos 8, fíjense el final, por los últimos 10 segundos del video, en estos últimos 10 segundos, aunque yo entendí, el video era un poco más largo, por lo que vi ayer, y creo que los plazos están más o menos bien, en este momento, nosotros estamos, con el talento y la capacidad para hacer un plan de ajuste para Venezuela, desde el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Plan de ajuste, de la burguesía, de la derecha, están cocinando un plan contra Venezuela, desde el Fondo Monetario Internacional, alerta, alerta, alerta al pueblo, que nadie se duerma, que nadie se deje confundir, que nadie subestime las amenazas que esta gente se la pasa cocinando en el mundo, para eso hacen la guerra, la estrategia de ellos es destruir desde adentro la economía, y después ellos creen que, va a venir el Fondo Monetario a apropiarse de nuestra patria, eso sería traición a la patria, quien lo haga, llámese como se llame, anótenlo, quien le entregue nuestro país al Fondo Monetario, sería un gran traidor, y el pueblo tendría derecho a irse a las calles otra vez, como aquel 27 y 28 de febrero de 1989, ahora en Unión Cívico-Militar, no volverán, 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 ustedes saben que es un plan de ajuste, congelación de salarios, privatización de las empresas y servicios públicos, privatización de educación pública de la salud, privatización de la construcción de viviendas, reducción de personal, reducción de pensiones, el Fondo Monetario inmediatamente diría, no, Venezuela tiene mucho pensionado, debe cortarlo a la mitad, y quedaría un millón, un millón y medio de nuestros viejitos, sin pensiones otra vez, y muchas otras cosas más, y muchas otras cosas más, así que no, no es cualquier cosa, cuando ellos hablan con aquel desparpajo, ellos son los dueños del país, desparpajo no, estoy negociando el plan de ajuste con el fondo, muy bien, negócialo, cuenta conmigo, yo creo que hay que pedir entre 40 a 60 mil millones, sí, lo mínimo que podemos pedir, bueno, hay que preparar el plan de ajuste ya, desparpajo de esta burguesía, cuando uno ve esta burguesía dice, gracias Dios santo, por habernos mandado a Hugo Chávez, y por haber hecho la revolución bolivariana, del siglo XXI, gracias Dios mío, gracias pueblo mío, tenerte de pie, fíjense ustedes, ahora vamos a pasar, a este, en este acto, esta clase magistral, de bienvenida a los nuevos trabajadores de Sidor, vamos a pasar, en este acto del plan Guayana Socialista, a entregar, los últimos cheques, de los accionistas, de los accionistas clase B, sin cocheques simbólicos, para culminar el proceso de reivindicación, de los accionistas clase B, que fueron víctimas, de la privatización de Sidor, Alis Zambrano Carvajal, presente, ya voy para allá, espérame, o subete para acá, subete por aquí, Benito Castillo, yo le pido, a estos Rodríguez, camarada, y a Eulogio, y al gobernador, si pueden entregar los cheques, mientras yo describo esto, y después voy y les doy su abrazo, cuando yo te diga, Benito Castillo, Benito Ramón, camarada, ya les voy a dar un abrazo, Mercedes Coraspe, Mercedita, Lorgio Rafael, se ha pedido ese nombre italiano, Lorgio, Lorgio Martínez Astudillo, y Lilia del Valle, Betancur de Muñoz, cinco compatriotas, Alis Zambrano va a recibir, 207 mil 750 millones de bolívares, como cheque de sus acciones tipo B, adelante con el cheque, un aplauso Alis, camarada, para adelante pues, a seguir trabajando por la patria, Benito Castillo, va a recibir 126 mil 170 bolívares, de su cheque, por sus acciones tipo B, todos estos recursos, ordenó el comandante Chávez, sacarlos, de la empresa Petro Félix, Petro San Félix, que es una empresa, entre PDVSA, y la CBG, los milagros de la revolución, camarita, Mercedes Coraspe, camarada Mercedita, da un saludo Mercedita, danos un saludo en el micrófono, ¿te parece Mercedes? ¿No? Se asusta Mercedes. Gracias al presidente, por, este, lo, no, gracias al presidente, por llegar a tan, a un buen fin, de, después de tantas luchas, para la reivindicación, de este, de este dinero, pues, que nos correspondía a todos, los accionistas clase B, decidió. gracias Mercedes, Dios te bendiga, a ti y a tu familia, Mercedes, gracias a ustedes, sigan adelante, con mucha fuerza, en la comunidad, en el barrio, en la familia, construyendo patria, que Dios los bendiga, Lorgio, ¿quién te puso ese nombre, Lorgio? Lorgio Martínez, un aplauso de Lorgio, vale, Lorgio, danos un saludo, que vive Chávez, papá, más nada, esa es la orden, esa es la orden, Lorgio, para adelante, Lorgio, Dios te bendiga, para adelante, mucha fuerza, aquí está la cartica de Lorgio, y ahora viene Lilia del Valle, Betancur, de Muñoz, Lilia, trabajadora, trabajadora, Lilia, saludo a tu familia, mucha fuerza, pues, que Dios la bendiga, justicia, 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 obrera, justicia, patria, los felicito a los accionistas, clase B, esto es una lucha de muchos años, yo una vez conocí a un compañero sindicalista, hace 3, 4 años, no recuerdo su nombre ahora, era muy joven, pero era accionista tipo B, y bueno, fueron parte de las víctimas, de la privatización que ordenó el Fondo Monetario Internacional, en la época del neoliberalismo, decidor, igual privatizaron, la empresa, Viaza, se acuerdan de Viaza, y la destrozaron, la descuartizaron, el famoso Felipillo, más pillo que Feli, Felipillo González, bueno, la era, del neoliberalismo descuartizador, bueno, Eulogio del Pino, yo voy a darle la palabra Eulogio, para que nos haga un resumen, una clase magistral, Eulogio, resumen breve y contundente, de los avances, del plan Guayana Socialista, adelante. Sí, gracias Presidente, gracias Presidente, y la verdad que, mañana se cumplen, seis meses, Presidente, que usted allá, nombró la comisión presidencial, del plan Guayana Socialista, una de las primeras, instrucciones, porque fue un plan, que el presidente Chávez, allá en el 2011, lo había, lo había firmado, y que usted lo puso en práctica, ese 16 de abril, de este año, y una de las primeras cuestiones, que se hizo, fue constituir Petro San Feli, Petro San Feli, es una empresa mixta, entre PDVSA, 60% y 40% la CBG, el fundar la empresa, tuvo muchísimo significado, en primer lugar, nos puso, a las empresas básicas de Guayana, y a PDVSA, a conversar, todas las semanas, aquí en Puerto Ordaz, como usted lo instruyó, y a comenzar, a ejecutar acciones, que, fueran en bien, de todo lo que fuese San Félix, una de las, primeras decisiones, que también se tomó, una vez fundada la empresa, fue resolver, el problema, de estos accionistas, clase B, estos accionistas, el origen fue, que la reducción, del personal, que se decretó, en el momento, que se privatiza, le entregaron acciones, a estos, a estos trabajadores, para sacarlos, de las empresas, y nosotros, este proceso, que usted termina hoy, presidente, benefició, a 9000 familias, 9000 familias, 9000 trabajadores, tipo clase B, una concha de ajo, y se, y se le retribuyó, a esa familia, 1441 millones de bolívares, a esas 9000 familias, una inversión grande, 1400 millones de bolívares, y de donde salieron, de los dividendos, de Petro San Félix, dividendos anticipados, de una empresa productiva, ustedes creen, que esto se puede hacer, en capitalismo, ustedes creen, que esto lo haría, algún presidente, pelucón, de la derecha, maltrecha, pensemos, pero pensemos, desde el corazón, pensemos con la verdad, seguro, nosotros tenemos dificultades, todos, y estamos enfrentando, la más grande dificultad, de la guerra económica, pero no olvidemos, ni por un segundo, que esta patria, está en manos, del pueblo, de los trabajadores, y no se puede perder, la patria, debemos defenderla, todos los días, resolviendo problemas, atendiendo problemas, avanzando, avanzando, Eulogio, sigue avanzando, lo otro fue, reactivar, todo el aparato, de la industria, metalmecánica, que hay en la zona, Puerto Ordaz, tiene uno, de los aparatos, metalmecánicos, una de las industrias, metalmecánicas, más formidables, incluso, de Suramérica, y, se decidió, de que todo lo que fuese, construcciones petroleras, que puedan ser realizados, con todas estas empresas, sirvieran para reactivarlas, y, en la Expo Bolívar, se entregaron, ya los primeros contratos, de reactivación, de toda una serie, de empresas, donde el criterio, más importante, presidente, fue, cuántos trabajadores, podían ser incorporados, trabajadores, que son, parte, de esos 309, trabajadores, que están allá, que se van a incorporar, a todas esas empresas, mediante un curso, de formación sociopolítica, todos estos trabajadores, Eulogio, camarada Eulogio, Héctor Rodríguez, Ángel Marcano, compañero gobernador, compañero presidente, de CBG, todos estos trabajadores, se están formando, y van, a tener su trabajo, ya, productivo, fijo, en las empresas, que se le está entregando, este financiamiento, correcto? Así es, presidente, y de hecho, ahí está una demostración práctica, del cuido, mira como están emocionados, los trabajadores, un pelucón, no puede entender, la emoción de un trabajador, porque ellos vienen, de la cuna de oro, pelunconzón, y ellos miran, a todo el mundo, por encima del hombro, nosotros no, nosotros miramos, face to face, como digo yo, ojo a ojo, corazón a corazón, por eso podemos ver, la emoción, de esos trabajadores, y sentir la propia, aquí en el corazón, que han conseguido, un trabajo, permanente, bien remunerado, y se están preparando, para producirle a la patria, que felicidad, eulogio, así es presidente, y ellos son, el primer grupo, de 309, luego en una segunda fase, en un mes adicional, van a haber 720, hasta llegar, a 3000 trabajadores, que van a ser incorporados, en todas estas empresas, que van a ser, todas las facilidades, de producción, que se están necesitando, en la faz, y que como condición, estamos poniendo, que se incorporen, trabajadores de la región, y que se use, el aparato productivo, que tenemos aquí, en el área de Guayana, muy bien eulogio, te voy a interrumpir brevemente, porque hay juego de béisbol, a las 7, pero yo quiero, antes de despedir la cadena, respetando el béisbol, porque la gente, va a disfrutar, verdad, va para el juego de pelota, o está en su casa, se toma una malta fría, verdad, se toma un papelón, con limón, bastante limón, ah, ustedes hacen eso, cuando uno va para el juego de pelota, se compra un refresco bien frío, una malta, o un papelón con limón, y pasa el momento, verdad, canta las canciones, antes de eso, yo quiero hacer dos pases, muy importantes, juventud obrera, juventud trabajadora, hoy está clausurándose, el Congreso Nacional, de la Juventud Trabajadora, y Productiva, allá en Caracas, han participado, 800 delegados, y delegadas, de todo el país, más de 400 organizaciones, movimientos nacionales, regionales, locales, han revisado, los planes, el plan de la patria, la ley de la juventud productiva, y han surgido, un conjunto de, conclusiones, allá está el ministro, Pedro Infante, Pedrito Infante, profesor Pedro Infante, muchacho, es un muchacho, pero es profesor, profesor universitario, además, muchacho, bien calificado, profesional, licenciado, de educación física, con varios posgrados, nosotros tenemos gente, bien preparada, la revolución, la revolución, la revolución, las mejores, y los mejores, líderes, donde usted lo busque, en la clase obrera, en la juventud, en los campesinos, en las mujeres, en los profesionales, en las comunidades, usted busca un líder, el mejor, la mejor, ¿quién es? Un chavista, un revolucionario, a las pruebas, me remito, bueno, Pedro Infante, ya sabes, tenemos juego de pelota, a las siete, quiero que seas contundente, bien sintético, bien elocuente, de las conclusiones, tareas, y compromisos, que han surgido, de este primer, Congreso Nacional, de la Juventud, Trabajadora, y Productiva, adelante, Pedro Infante. Gracias. 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 Se ve bien bonita, esa imagen, ¿verdad? Bueno, parece que, hay problemas técnicos, ¿verdad? Bueno, vamos a resolver, los problemas técnicos, del Congreso, de la Juventud, Trabajadora, y volvemos a hacer, la conexión, yo quiero firmar, atención, gobernadores, y alcaldes, atención, gobernadores, atención, gobernadoras, quiero anunciarles, que de acuerdo, a los excedentes, en ingreso tributario, del CENIAT, que este año, como les dije, están rompiendo récord, les voy a entregar, unos recursos, unos recursos adicionales, para que ustedes, con criterio, de máxima efectividad, los inviertan, en sus estados, en sus municipios, estos recursos adicionales, corresponden a los meses, julio, agosto, y septiembre, y septiembre, miren, todo, vale oro, oyeron, un país, sometido a una guerra económica, que el petróleo, le baja de 100 a 40, echándole pierna, defendiendo el empleo, defendiendo el salario, defendiendo la construcción, de vivienda, defendiendo la educación, pero además, tenemos recursos, para decirle, a los gobernadores, y a los alcaldes, aquí les va, 33 mil 670 millones, de bolívares extra, aprobado, 26 mil 936 millones, para los estados, para las gobernaciones, y 6 mil 734 millones, para las alcaldías, por ejemplo, gobernador, al estado Bolívar, por este trimestre, de excedente, le estoy entregando, ya el cheque, pues, mil 415 millones, de bolívares, no es concha de ajo, por ejemplo, al estado Zulia, vamos a hacer el pase, al estado Zulia, gobernador, Francisco Javier Arias Cárdenas, le estoy entregando, para el estado Zulia, 2 mil 851 millones, extraordinarios, extra, estoy pichando, bueno, por donde es, por encima del hombro, y así por el estilo, pues, aquí están, miren, los municipios, en el estado Bolívar, al municipio sedeño, 27 millones de bolívares, al Callao 17, Gran Sabana, 20 millones, municipio Eres, 56 millones de bolívares, municipio Piar, 28 millones de bolívares, municipio Bolivariano, Angostura, 23 millones de bolívares, municipio Rocio, 17 millones de bolívares, municipio Sifontes, 22 millones de bolívares, municipio Sucre, 20 millones de bolívares, municipio Padrech, Padre Pedrochiem, 16 millones de bolívares, municipio Caroní, 103 millones de bolívares, solo en revolución, aprobado, volvamos entonces, vamos a Caracas, ministro de la juventud, Pedro Infante, vamos a rendirle informe y balance a nuestro pueblo, de este Congreso de la Juventud Trabajadora y Productiva de Venezuela, adelante. Buenas noches, presidente, estamos desde aquí. ¡Gracias! La primera de las decisiones, que es fundamental, es la creación de la Unión Nacional de Trabajadores de la Juventud. Es decir, Presidente, una plataforma unitaria para que toda la juventud trabajadora y productiva se incorpore al proceso de producción nacional. La segunda decisión, Presidente, la creación de la ruta productiva de la juventud. Nos desplegamos, este equipo de 800 delegados, nos desplegamos junto a los ministros y ministras asociados al tema productivo, al registro nacional de los jóvenes trabajadores y productivos por los 24 estados. Además... Bueno, lamentablemente hay un problema de audio allí. Sí, ellos están reunidos en el patio de talleres del Metro de Caracas. Allá está, del patio de talleres, de Sidor al patio de talleres del Metro de Caracas. La clase obrera mandando, los trabajadores, las trabajadoras, la juventud. Poder popular, poder de la juventud. Nos estaba informando el ministro Pedro Infante, ahora podemos hacer un pase más adelante. Vamos al Zulia. Nos estaba informando que se ha decidido en el Congreso conformar la Unión Nacional de Jóvenes Trabajadores y Productivos, Trabajadoras y Productivas de Venezuela, que se integra a la Central Nacional Socialista. Es la juventud de la central. Y además, han surgido 300 proyectos nuevos, productivos, 300 proyectos económicos de la juventud. Bueno, yo le he dado la orden al ministro, le he dicho a Héctor Rodríguez, que es el jefe nacional de la juventud, del gran polo patriótico, que en 15 días, Héctor, Pedro Infante, en 15 días, yo quiero estar entregando los primeros cheques financiando estos 300 proyectos que han surgido en el Congreso de la Juventud Productiva. Y sé para la juventud del país que cuenta con todo mi apoyo. Para todos los proyectos que ustedes tienen en tecnología, en agricultura, en educación, en cultura, en textil, etcétera, etcétera. Todo mi apoyo a la juventud. Todo mi apoyo. Bueno, vamos a hacer el pase al Zulia. Un pase muy importante. En el Zulia, queridos compatriotas del Guayana, la Guayana nuestra, la Guayana socialista, hoy estamos entregando la vivienda número 80.000 de la gran misión Vivienda Venezuela. La vivienda 80.000 en el Zulia. Es un día histórico para el Zulia. Gracias, gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas. Gracias, Eber Chacón, alcalde del municipio Guajira. Gracias, Aloha Núñez, líder del pueblo Guayú. Gracias, Noelí Pocaterra. Gracias a todos y a todas. Vamos entonces a proceder y darle el pase al gobernador Francisco Arias Cárdenas, allá en nuestro amado estado Zulia. Adelante. Chávez vive mi comandante en jefe. Desde acá el estado Zulia, la gran misión Vivienda Venezuela, barrio nuevo, barrio tricolor y comuna en gobierno de eficiencia en la calle. Siguiendo sus instrucciones de jornada desde esta mañana, hemos visitado la frontera. Desde acá los trabajadores de la gran misión Vivienda Venezuela, barrio nuevo, barrio tricolor, la Fuerza Armada. Nuestro agradecimiento acá a los trabajadores en alegría por esa noticia del reconocimiento del aumento salarial que usted ha anunciado al país. Sí, bueno, acá están felices compartiendo con nosotros. Mi comandante en jefe, bueno, acá en el Zulia es un día histórico. Estamos celebrando la vivienda 80.000 y quedan 22.878 en ejecución. Esta vivienda 80.000 tiene un gran significado porque lo estamos haciendo hoy en una inauguración dentro de la conmemoración de la semana de la resistencia indígena. Y esta vivienda tiene que servir de una motivación muy gigante para todos los trabajadores de la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión barrio nuevo, barrio tricolor. Ha sido ejecutado en tiempo récord, 33 viviendas hechas por el Poder Popular, por nuestros indígenas, en 11 meses. Acá ellos con los materiales de Contrupatria en tiempo récord con el liderazgo de Aloa Nuña al frente de nuestro gobernador. Con esto, mi comandante en jefe, la gran misión Vivienda Venezuela anuncia al país 742.501 hogares de la patria. Para ello también debemos anunciar que tenemos, desde que inició la gran misión Vivienda Venezuela, iniciada 1.028.648 viviendas. Es decir, con ello estamos asegurando el cumplimiento de la meta tal como nos hemos impuesto para el año 2015. Y esta semana también hicimos anuncios importantes siguiendo sus instrucciones. Durante el mes de septiembre y octubre nosotros transferimos a todos los entes ejecutores 39.728 millones de bolívares. Bolívares, recursos que van al Poder Popular. Con este balance nacional yo le quiero dar la palabra a mi coronel Arias Cárdenas. Bueno, primero por este gran logro en el Estado de Zulia y para que nos dé un balance en el Estado. Este es un logro que queremos, por supuesto, que sirva de motivación a todos los estados del país. Gracias compañero, gracias presidente. Gracias de verdad por su amor por el Zulia. El amor por el Zulia que es consecuencia con el propio presidente Chávez. Hace un momentico con Blanca, la esposa del alcalde Eber, estábamos recordando Chávez en estos mismos sectores aquí en Sinamaica. Chávez visitando en medio de lo que fue la tragedia de la lluvia. Él mismo desesperado, preocupado, dando instrucciones, caminando con el agua a la mitad de la cintura cuando se nos fue la presa de Manuel Ote. Y tuvimos toda esa tragedia del 2010. Y usted sigue con la misma consecuencia. Por eso agradecerle, presidente, y agradecer el apoyo constante de todos los que han estado al frente de la gran misión Vivienda Venezuela. Porque hemos podido desplegar esta cantidad de viviendas gracias a los 34 ejecutores que tenemos. El más importante, el poder popular. Es la elaboración constante. Iniciamos aquel método precisamente después del deslave de lo que significó la inundación. Un ingeniero, 10 casas. Terminar las 10 casas y arrancar para las 10 siguientes. Y, bueno, en aquel momento no teníamos la gobernación del Estado, pero teníamos los alcaldes bolivarianos. Aquí está Eber, además está Luis Caldera, está Víctor Padrón, que ha trabajado muy duro en el órgano de vivienda regional, coordinando. Y están el poder popular. Los mejores ejecutores, presidente. Esto lo ejecutó junto con el Ministerio del Poder Popular para Asuntos Indígenas, el poder popular trabajando de la mano con nuestro propio pueblo. Por eso, celebrar de verdad. Esto, yo digo, es una placa en honor de Chávez, en honor a la revolución. En honor, es un hito que marca un avance para el sur y extraordinario. Y el avance del trabajo, de los que no estábamos afuera, en el exterior, disfrutando en dólares, de los que estábamos aquí trabajando y dedicados. Bueno, aquí tenemos despejada la valla de la vivienda número 80.000, presidente. Además de entregar la vivienda 80.000, tenemos hoy una entrega de 78 viviendas en total en el Zulia. Son 7 en San Francisco, 33 en este bello desarrollo que está en la entrada de Sinamaica. Al pasar por la plaza, uno cruza a la derecha, frente al Liceo de Sinamaica. Tenemos 33 aquí, más 39 en total que hay en La Guajira, de viviendas desagregadas. 6 en Santa Rita, en la costa oriental. 1 en el municipio Simón Bolívar. 5 en el municipio Varal. Y 20 en Maracaibo. El gran total de viviendas suma hoy la 80.000. Pero estamos ejecutando en todo el estado más de 30.000 viviendas. Ya entregamos los terrenos, ya iniciamos, por supuesto, con los mismos ejecutores que tenemos, donde se incorporó desde el año antepasado la gobernación bolivariana del Zulia. Con SUBI, con todos los organismos de vivienda, integrando el esfuerzo. Esto lo vamos a continuar. La garantía son nuestros diputados. Es Aloja en la Asamblea Nacional. La garantía es tener la mayoría que nos permita seguir empujando la gran misión Vivienda Venezuela. Seguir impulsando el sueño de Chávez. Bueno, ministro, yo le cedo otra vez el micrófono para la inauguración de esta belleza de casa. Variadas, preciosas, de dos pisos, que es la ingeniería de Aloja Núñez, presidente. Ministro. Sí, mi coronel. Y bueno, para demostrarle al país cómo el pueblo se empoderó con la gran misión Vivienda Venezuela, vamos a escuchar a Villariz, que bueno, Carvajal, que ella misma es la que ella armó todo con el apoyo de Aloja, este hermoso proyecto. Ellos le llaman los tanjaos de la guajera. Ah, explícale al país. Buenas noches, presidente. En verdad, agradecida con Dios y con nuestro comandante eterno, y gracias a usted y a nuestra candidata diputada. Esto es un sueño hecho realidad. Esto se inició con un sueño, con una maqueta que le presentamos a la ministra, cuando empezamos el gobierno de calle, que gracias al primer anuncio, construimos, rehabilitamos el estadio Lino Surbarán, que es el único estadio que ahorita funciona aquí en el municipio para fortalecer el deporte en la guajira. Y hoy aquí, en menos de un año, hoy estamos culminando 33 viviendas. Gracias al Ministerio Indígena de Acompañamiento, que ellos siempre nos han brindado aquí, y hemos finalizado este éxito. Y en verdad aquí, todos los beneficiarios comprometidos para este 6 de diciembre, todos tienen el 1 por 10, porque esto va a ser una batalla contundente. Aquí la victoria va a ser del pueblo. Gracias. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Y así llegamos a la casa de Yoaxis con sus dos hijos. Sus dos hijos, su esposo, Johnny. Aquí están, vamos, inaugurando, pasando a su vivienda, una vivienda hermosa, una vivienda digna, una vivienda de 82 metros cuadrados, no una cajita de fósforo como la que estaban acostumbrados en la Cuarta República. Son hermosos. Ellos mismos los llaman los tonjaos de la guajira. Son viviendas que tienen tres habitaciones, sus baños, como observamos, su sala comedor, pero vamos a dejar que sea Yoaxis que nos diga, pues, su experiencia de estar recibiendo hoy una vivienda, gracias al legado del comandante eterno, Hugo Chávez, quien fue el gran ideólogo de la gran misión Vivienda Venezuela. Yoaxis. Ay, pa, presidente. Jamaya. Aní, guayá, tapasú, hua, espía. Talatis, ma,ín, humá, presidente. Jamá, tawala, aló, tawala, tawala, kawairi. Porque sin ellos, no esto, nada de esto hubiera sido posible. Porque día a día, ellos han trabajado con lluvia, pasando una y mil cosas para traer los materiales. Y aquí estamos. Y todo, nada es posible sin nuestra revolución. Porque gracias al eterno presidente Hugo Rafael Chávez, nosotros los indígenas tenemos derecho ahora. Porque con los gobiernos anteriores, nosotros no habíamos tomado en cuenta. Ahora sí, tenemos mares del barrio, misión Vivienda. Tenemos muchas misiones que actualmente es aquí. Y gracias a usted, este presidente Nicolás Maduro, que siempre ha apoyado y ha llevado el legado de nuestro eterno comandante Hugo Rafael Chávez. Agradecida con usted. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Joaxi. Y aquí te hacemos entrega del título que te da la propiedad de la tierra de tu vivienda. Una vivienda digna en nombre del gobierno bolivariano. Bueno, felicitaciones. Y bueno, mi comandante en jefe, aquí le hacemos entrega la llave en nombre del gobierno revolucionario. Allí va un pedacito de amor para ti, para tu familia, hermosa familia, que disfruten la vivienda. Hoy hemos estado recorriendo todo el municipio Guajira. Y bueno, desde acá, mi comandante en jefe, lo que le puedo finalizar en este pase, es que de nuestro recorrido, ha sido un recorrido de amor. Ha sido un recorrido donde todas estas comunidades le han enviado las muestras de cariño, las muestras de apoyo a todas las medidas que se han tomado acá en la frontera. Es un apoyo irrestricto para estas medidas que logran proteger a nuestro pueblo. Mi comandante en jefe, bueno, con la emoción de estos pueblos indignos de acá, de Guayú y Añú de la Guajira, le devolvemos el pase al Estado Bolívar, a los trabajadores, que le enviamos un gran abrazo. Muchas gracias, querida hermana que recibes tu vivienda. Gracias a Marielis Bravo, a Loa, toda la obra. Manuel Quevedo, ministro del Poder Popular para la Vivienda. Gracias por todo el trabajo diario y qué satisfacción tan grande se siente cuando esa llave está siendo recibida por una mano afectuosa de nuestro pueblo Guayú, de nuestro pueblo Guajiro. Desde aquí todo mi compromiso con los pueblos indígenas del Zulia y de Venezuela entera. ¡Que viva Guaycaipuro, decimos! Resulta que nosotros, ustedes saben, el 12 de octubre, inauguramos una plaza, un boulevard, con Guaycaipuro. ¿Ya ustedes han visto la foto? Está Guaycaipuro, caballero. Con una lanza en la mano y con un hacha en la otra. Así, Guaycaipuro. Siempre combatiente. Y ha salido un señor, no sé si ustedes lo escuchan, cuando escuchen su nombre saben quién es, un tal Ramo Jalup, a decir que él va a quitar la estatua de Guaycaipuro, que cuando él gane las elecciones, él dice que va a ganar las elecciones. Él va a ir a la plaza a quitar la estatua de Guaycaipuro. ¡Qué falta de respeto con los pueblos originarios, con el pueblo de Venezuela, con la gloriosa historia de nuestra patria, de la resistencia indígena! ¡Qué falta de respeto, verdad! Para eso bien bueno, la respuesta que le dio el alcalde de Caracas. Le dijo Ramo Jalup, tú dices que vas a quitar la estatua de Guaycaipuro. Tú y cuántos más, le dijo. No, malandrió, pues. Malandrió, porque esta gente se la dan de alzado. Se la dan de alzado estos pelucones y los restos del puntofijismo, que ahora son los jefes. El Zulia. Miren, estas casas son bellísimas. Aún no le provocaría vivir ahí, ¿verdad? 84 metros cuadrados. Son dos pisos. El primer piso tiene su sala comedor. ¿Va? Una belleza. Tres habitaciones. Baño, lavadero, cocina. Una sala bellísima. El costo de construcción. 410 mil 705 bolívares. Y para dársela al pueblo, se le entrega. Con llave y papeles. Y después nos arreglamos. Para que usted pague de acuerdo a la ley, de acuerdo a su ingreso. Eso se puede hacer con el capitalismo. Una casa de 84 metros cuadrados, bella, 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 de dos pisos, ¿cuánto la pondría un pelucón, en un capitalista? ¿En qué precio le daría? 15, 20 millones. Fácil, ¿verdad? ¿Y el capitalista pelucón le daría la llave? ¿Ustedes prefieren el capitalismo o el socialismo? ¿Ustedes van a defender el capitalismo o el socialismo? ¿Ustedes creen que el futuro de Venezuela debe ser el capitalismo o el socialismo? Hay que construirlo. Hay que construirlo. Hay que defenderlo. Hay que cuidar el socialismo que estamos construyendo. Hermanos y hermanas del Zulia, del Zulia, de Bolívar, de Caracas, de Carabobo, de Aragua, de la patria entera. Hay que cuidar lo que estamos construyendo. Cuidarlo. 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 Como quien cuida a una niña, a un niño para que crezca. Sano, fuerte. Como quien educa a un niño con ejemplo, con buena educación, ¿verdad? Es una belleza. Ustedes no se ponen con sus hijos y nietos de pronto a escribir. El Zulia y yo, anoche estábamos con uno de nuestros nietos. Y él está aprendiendo a hacer las letras. Y nos pusimos como una hora. Entonces él agarra y escribe algo. Y dibuja. Él viene y agarra una hoja como esta. Y la secciona, ¿sí? Le hace líneas. Y después va línea por línea escribiendo y dibujando. Y después hace una cosa así. Hace un pergamino. Le pone una liga. Y me la entrega formalmente. Así. Va. Serio, pues. Y uno en el momento que está escribiendo con él, le está contando cosas de la vida, de la historia. Le hacen preguntas a uno sin respuesta. Así hay que cuidar la patria. Como quien cuida a un niño. Como quien cuida a un nieto. A una nieta. A una hija. Como quien cuida lo más hermoso que tenemos. Su familia. Nuestra familia. Así hay que cuidar la patria todos los días. Ponme Zulia ahí para ver a Arias Cárdenas. Querido comandante Arias Cárdenas. Usted ha dicho algo totalmente cierto. Y nuestra hermana Guayú también. Ella dijo. Estas viviendas surgieron de un gobierno de calle. Gobierno de calle, oído. Surgió la propuesta. Aprobé los recursos. Ellos mismos hicieron su diseño de su casa. Y la construyeron. También dijo nuestra compatriota. Pasamos una y un. Y una. Una y mil dificultades. Para conseguir los materiales. Pero no nos rendimos. Trabajo y trabajo. Y tienen su casa. Así tiene que ser la lucha nuestra todos los días. Luchando contra las dificultades. Y también dijo. Nuestro gobernador Arias Cárdenas. Se han construido. 80 mil viviendas en tres años. Mientras. La oposición maltrecha. Ni lava. Ni presta. La batea. Ni trabaja. Ni valora el trabajo. Ni deja trabajar. Arias Cárdenas. Este hombre que está allí. Ha construido. Junto al pueblo del Zulia. 80 mil viviendas. Donde viven 80 mil familias. Y vamos a llegar a la vivienda. 100 mil. Muy pronto. Y de allí. A la 200 mil. A la 300 mil. Mientras. Está la oposición. Y la derecha maltrecha. Compilando. Inventando show. Yo preguntaría. En tres años. Cuántas viviendas. Han construido. Todos los gobernadores. Y todos los alcaldes. Que tienen la derecha. En funciones. Tengo la respuesta. Tengo la respuesta. Ninguna. Ni una. Yo preguntaría. Yo preguntaría. En el Zulia. Arias Cárdenas. ¿Cuántas viviendas. Ha construido. La alcaldesa. De Maracaibo. Ninguna. Por eso. Yo pido. Un aplauso. Para Francisco. Arias Cárdenas. Y para el Zulia. Para el pueblo del Zulia. Por esta meta. Que han logrado. De 80 mil viviendas. Adelante. Gobernador. Quiero escuchar sus reflexiones. Y orientaciones. Que siempre nos da. Adelante. Gracias presidente. Gracias de verdad. En nombre del pueblo guajiro. En nombre de todos los ciudadanos. De bien del Zulia. Lo que está ocurriendo en Maracaibo. Y lo que está ocurriendo en el Zulia. Tiene que ver. Con un plan. Y con un proyecto. Que estableció muy bien. El comandante Chávez. Yo lo repito muchísimo. Pero me gusta incidir en esto. Porque me da. La orientación clara. Que el presidente dejó. Él dijo. La última vez que vino al Zulia. Yo tengo un sueño para el Zulia. Y la periodista le preguntaba. ¿Cuál es el sueño? Él decía. Que el Zulia sea lo que siempre ha debido ser. Nosotros venimos marcando ese sueño. Y tenemos. La alegría. Y tenemos. La dicha. Digo yo. De poder continuarlo en revolución. Y de poder continuarlo. Junto a todo un equipo. Que desde el gobierno nacional. Ha facilitado los trabajos. Que estamos haciendo. No hubiera sido posible. Si no tenemos. La coordinación. Los cinco vértices. Que mencionaba el propio presidente. No es fácil construir en la Guajira. No es fácil. Por todo lo que se presenta en la Guajira. La diferencia de precios. Con Colombia. Bueno. La falta de algunos compatriotas nuestros. En la que un saco de cemento. Esto es una oportunidad de multiplicar por mil. Lo que costó. Por eso vale tanto el esfuerzo del poder popular. En la Guajira. Por eso. Este esfuerzo que se está haciendo hoy. De celebrar aquí. Precisamente en la Guajira venezolana. La vivienda 80 mil. Tiene que ver con esta frontera. Tiene que ver con la frontera de paz. Que estamos desarrollando. Ayer mismo presidente. Y quiero agradecerlo públicamente. Aprovechando el momento que me da. El ministro del poder popular. Para educación. Ciencia y tecnología. Educación universitaria. Ciencia y tecnología. Nos asignó. Para toda esta frontera. Donde tenemos. Dificultades en algunos espacios. Para que entre la señal. De las emisoras. Nuestra señal. De los canales venezolanos. Primero el compromiso. De establecer los puentes. Que permitan en señal abierta. Que entren. No solamente en la Guajira. Sino igual en Perijay. En el sur del lago. En la zona de frontera. La señal. De las televisoras nuestras. Con nuestro mensaje. Sino que de inmediato. Comprometió la distribución. En esta frontera. De 10 mil antenas satelitares. Cante B. Cosa que agradecemos. Lo anuncio públicamente. Porque vale la pena decirlo. Lo vamos a comenzar. Con nuestros alcaldes bolivarianos. A distribuir. La frontera de paz. Que estamos construyendo. La frontera de la productividad. Que tenemos que construir en conjunto. Ahora. Solamente estamos ahorrándole al país. El esfuerzo que está haciendo la Guajira. Tiene esta retribución. Le estamos ahorrando. Diariamente. 4 millones 400 mil litros de combustible. Que es. Un esfuerzo extraordinario. Equivalente. Un poco menos de la mitad. En el sur del lago de Maracaibo. Pero el ahorro que está haciendo. El tesoro nacional. El ingreso nacional. Tiene que ver fundamentalmente. También con estas ventajas. Y este amor que le está dando nuestro gobierno. De verdad que. Lo que estamos haciendo con la misión vivienda. Lo que estamos haciendo. Con Barrio Nuevo. Barrio Tricolor. Que está cambiando. El panorama. Este esfuerzo que vimos hoy. Hermano. General. Quevedo. Que vimos allá en Sinamaica. Pero el que estamos viendo igual. En Palo Negro. Mañana vamos a estar en Palo Negro otra vez. Que usted ha estado insistiendo. En esos espacios del oeste de Maracaibo. Todo ese esfuerzo. Tiene que ver. Con amor al Zulia. Y con el sueño de Chávez. Presidente. Por eso. Darle las gracias. Y comprometernos. No va a defraudarlo el Zulia. El Zulia pasa por encima de ese show que quieren montar hoy. Quienes disfrutaron de una cantidad inmensa de dólares. Y hoy llegan con la cara lavada al país. A decir aquí estoy por si no me han visto. El Zulia ha visto el trabajo. Y el esfuerzo que estamos haciendo. Lo aprecia. Lo siente. En vivienda. En educación. En salud. En vialidad. Gracias presidente. Muchas gracias. Un aplauso. Desde aquí. Desde la Guayana Socialista. Gracias hermano. El que quiera saber mi opinión. Sobre el último tema tocado por el gobernador Arias Cárdenas. No se separe. Ahora vamos a despedir la cadena. Nacional de radio y televisión. Dándole las gracias a toda Venezuela. Recordándole que hemos tomado una medida histórica. Estaba viendo. Fíjense ustedes. En 16 años de revolución. Con este aumento. El aumento del ingreso de los trabajadores el día de hoy. Y del salario. Marce Estatique. Es el aumento número 30. Que se hace en revolución. En 16 años. En 16 años. Casi dos aumentos por año en promedio. Así que. Le pido a los trabajadores. El próximo lunes. Voy a hacer unos anuncios muy importantes. En relación al ahorro nacional. A la inversión. A la economía productiva. Le pido. Este año también hemos mejorado. Y aumentado un 30% el ahorro nacional. Es una buena noticia. 30% el ahorro nacional. Ya el lunes lo voy a explicar bien. Lo voy a mostrar. Yo llamo a los trabajadores. A ahorrar. A ahorrar. Y a invertir su churupito. Cada Bolívar. Que la revolución. Saca de las arcas nacionales. Para invertirlo. En el trabajo. Y en los trabajadores. A invertirlo. Con cariño. Para su familia. Para prosperar. Para progresar. Así que sigamos nosotros. En una estrategia. De ganar socialmente. La guerra económica. De la burguesía. Seguir fortaleciendo. Todas las acciones y medidas. Socioeconómicas. Para defender. El empleo. La estabilidad. El salario. Y el ingreso integral. De los trabajadores. Que viva la clase obrera. Que viva el aumento salarial. Y del sexta tique. Bueno. Despedimos la cadena nacional. Y nos mantenemos. Todavía. En transmisión. Por venezolana. De televisión. Hasta la victoria siempre. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. No sé dónde laminan en frío. No sé dónde laminan en frío. Bueno. En comparación con los hornos. Aquí hace. Menos 15 grados. Aquí tengo el periódico Ciudad Orinoco. Felicitaciones a ustedes. Este periódico Ciudad Orinoco. Bien bonito el color. De paso. Miren un color ocre. Así. Un color muy guayanés. Así. Este es el color que nos recibió el sol hoy aquí. Cuando llegamos al aeropuerto. El cielo. Había un sol hermosísimo. El cielo estaba todo anaranjado. Y había una nube. Bastante espesa. Larga. Y en la mitad de la nube había como una ventana. Y el sol estaba en la mitad de la nube. Una belleza de verdad. Solo en Ciudad Guayana. En el estado Bolívar uno puede ver una belleza como esta. En el cielo de nuestra Guayana Esequiba. Presidente Maduro defiende nuestro Esequiba ante la ONU. Muy bien. Vamos a seguir defendiéndolo. Y usted es pendiente para el apoyo permanente. Vamos a pasar, Eulogio. A entregar los cheques, ¿verdad? De una inversión muy importante. Perdón, la buena pro que llaman. Lo que pasa es que ustedes saben esos pasos complicados. La buena pro que llegó un jugo de mango, miren. Dejen la envidia. Sabroso este jugo de mango. Sabroso este mango de Guayana aquí. Mango del Esequibo. Hay un conjunto. Yo también te amo. ¿Dónde estás? Mira, vale. Yo voy a pedir un aplauso para Silvia por lo siguiente. Silvia está de cumpleaños hoy. Me está esperando allá en Caracas. Para cantarle el cumpleaños. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños Silita! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 Está de cumpleaños, ¿vale? Y también está de cumpleaños el ministro de la Presidencia General, Jesús Salazar. Yo le dije a Salazar hoy, Salazar, quédate en tu casa para que celebres con tu familia. Y me dijo, no, los revolucionarios celebramos trabajando, me dijo Salazar. Así es, un aplauso a Salazar, ¿vale? Bueno, vamos a llamar a los empresarios de las siguientes empresas para que proceda el gobernador, Eulogio, Héctor Rodríguez. Procedan a entregarles la buena pro para un conjunto de obras de vialidad, asfalto, obras civiles, ¿correcto, no? Sí, presidente. Son 100 kilómetros de pavimentación en las diferentes... 100 kilómetros de pavimentación para los barrios, comunidades, avenidas, carreteras. Bueno, vamos, Javier Ginestra. Javier Ginestra, empresa Ángelo de la Torre. Por favor. Póngase aquí al frente ustedes, por favor. Prevenida al bate, Sheila Migliacci. Javier, ¿cómo andamos? Toto Pene. Javier Ginestra, la buena pro. Empresa privada que quiera trabajar. Aquí está nuestra mano para trabajar juntos. Unión, unión y trabajo. Sheila Migliacci, empresa Construcciones M. Vamos a entregarle su buena pro también, Sheila. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué cara es guayanesa, vale, ¿eh? Son ojos profundos. Jorge Saab, empresa Construvial. Saab, Saab. Salán Alecu. George. George Yarabia. Hermano. Mucho trabajo. Así es. Así es. Que Dios te bendiga. Igualmente, Cristi Garín. De la empresa Inversiones 757. Cristi Garín. Adelante, bienvenido. Unión para el trabajo. Bienvenido. Gracias. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Igualmente, de la misma empresa, Calil Rafal. ¿A qué eres tú? Calil, hermano. Salán Alecu. Miguel Girón. De la empresa NGM. Miguel Girón. Bienvenido. Adelante, trabajo, trabajo y más trabajo para tener patria. Que Dios lo bendiga. Juvenal Rivero. De la empresa Construcción San Diego. Bienvenido. La buena pro. Para seguir avanzando y acelerar el trabajo, las obras, para servir al pueblo. Saida Ojeda y Genfil Pérez. Es de la empresa Construceda. Construceda. Saida. ¿Tú eres Saida o Genfil? Saida, bienvenida Saida. Gracias por venir. Adelante, Mohamed Jawi. Mohamed, hermano. Asociación Cooperativa Constructora. Constructora. ¿Cómo se dice? Jaqui. Jaqui. RL. Bienvenido. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucha entrega. Y, por último, Vladimir López. De la empresa Benco. Vladimir López. La buena pro. Para un conjunto de inversiones y obras. Bienvenido. Gracias. Que yo le pido encarecidamente al compañero Eulogio del Pino. Al compañero Héctor Rodríguez. Al compañero Ángel Marcano. Al gobernador. Al presidente de la CBG. Que le expliquen a nuestro pueblo. Cada detalle. De cada obra. De la A a la Z. ¿Dónde se va a hacer? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto es la inversión? Le expliquen a los consejos comunales. A las comunas. A las UBCH. A las CLP. A los candidatos. A las candidatas. A los líderes. A las lideresas. Para que vayan, ¿verdad? Para que vayan. Eulogio. Dime los números globales de esta inversión, por favor. Sí, presidente. Esto es una ofensiva que vamos a tener. Para el pavimentaje de más de 100 kilómetros. En San Félix y Puerto Ordaz. En las parroquias Vistahermosa. Chirica. Cunares. Parroquia 11 de Abril. Vista al Sol. Cachamay. Dala Rosa. Y Simón Bolívar. La inversión. Es por un total de 1.479.084 bolívaros. O sea, es una inversión distribuida. En estas 10 empresas. A las cuales se les ha otorgado. Y que desde el 29. 1.400. 1.400 millones. En esta inversión. De obra pública. Sí. ¿Cuándo se tiene estimado el arranque de la inversión y de las obras? El compromiso es el 29 de octubre, presidente. 29 de octubre. Tito Viedo. A juventud. Líderes de la juventud. Ángel Marcano. Compañero. Ojo a visor. Tienen que conocer la obra. Convocar al pueblo. Vamos a empezar. Empezó. Se consolidó. Terminó. La inauguramos. Una marcha. Cada obra. Una acción. Cada acción. Una victoria. Así debe ser la revolución. Viva. Activa. Es importante, presidente, que usted sepa. Que estos recursos vienen de los dividendos también de Petro Sanfeli. Tal como el presidente, el comandante supremo lo instruyó en el momento en que él dijo para construir Petro Sanfeli. Los dividendos, productos de esa empresa, debían ser distribuidos en obras sociales para el Estado Bolívar. Y eso es lo que estamos cumpliendo con este primer conjunto de obras que fueron definidos por la gobernación y por todos nuestros líderes en la zona. Correcto, gobernador. Danos un mensaje, una orientación sobre todo este proceso de la Guayana Socialista, de Petro Sanfeli. Todo este hermoso proceso que estamos haciendo realidad en función del bienestar de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañero presidente Nicolás Maduro. Saludo primero que nada a los trabajadores y trabajadoras de Guayana. Felicitaciones por este logro inmenso. Sobre todo a aquellos compañeros trabajadores que están iniciándose en las diferentes empresas que conforman parte de esto que hoy nos está ocurriendo, gracias a que el compañero, nuestro querido comandante eterno Hugo Chávez, primero nos enseñó al mundo entero que nos habían engañado a los venezolanos y a las venezolanas cuando nos decían que ahí no había petróleo, sino que había bitumen. No solamente demostró que había petróleo, sino que ya que el petróleo de la faja está llegando hoy al Estado Bolívar y a todas partes a través de Petro Sanfeli. Presidente, usted gracias al impulso que le ha dado al equipo y al Plan Guayana Socialista nos ha aprobado una cantidad de proyectos importantísimos por un monto de 7.860 millones de bolívares que son de la faja petrolífera del Orinoco para el Estado Bolívar en vialidad y en obras de infraestructura que van a mejorar sin duda alguna la vida de todas y todos quienes habitamos acá. Asimismo está llegando a cada rincón de la patria. Fue un sueño del comandante eterno que usted ha hecho realidad a través del Plan Guayana Socialista y a través de esta empresa maravillosa creada y fortalecida que hoy se llama con orgullo Petro Sanfeli. Ese petróleo está llegando a Bolívar. Gracias, camarada presidente. Presidente, hay que unir firmemente el esfuerzo de la faja petrolífera a un logio. ¿Tenemos un acto allá? No, no digamos dónde. Tenemos un tremendo acto con los trabajadores petroleros. Esta semana que viene vamos a hacer unos anuncios fundamentales en el desarrollo del Plan Petrolero 2015-2025 para seguir desarrollando nuestra industria y unir esta faja petrolífera del Orinoco, majestuoso Orinoco, con todo el esfuerzo de industrialización, recuperación, crecimiento económico de la nueva Guayana Socialista. La nueva Guayana Socialista tiene que consolidarse y debe continuar este plan. Yo quiero felicitar al equipo que designé exactamente hace seis meses, al compañero Eulogio del Pino, al compañero Héctor Rodríguez, a Jesús Martínez, a Osvaldo Vera, a Will Rangel, al gobernador, a todos y cada uno, a los compañeros trabajadores, Justo, Noguera, a todos. Me disculpan si no nombro a alguno. Porque tomaron las riendas. Ya tienen las riendas, ¿verdad? Aquí las tienen. Ya el caballo va avanzando. Bueno, entonces ese caballo hay que soltarle las riendas y ponerlo a correr con mayor velocidad. Yo quiero un plan Eulogio para verlo pronto. En 15 días quiero ver el plan para acelerar todos los anuncios, todas las acciones del Plan Guayana Socialista, un plan de aceleración, de inversiones, de logros, a parir, ¿verdad? Un nuevo modelo. Sin lugar a dudas, este polo de desarrollo, humano, estructural, económico, industrial, científico, que es Guayana, es la esperanza de Venezuela, es el gran polo para este siglo XXI. Aquí Guayana lo tiene todo para ser el gran polo que sostenga el crecimiento de la República, su engrandecimiento, la generación de riquezas, ¿pero riquezas para quién? ¿Riquezas para las cuentas de los pelucones que están conspirando? Piénsenlo bien. Yo a veces hago esta pregunta sobre todo para la reflexión. Cuando se dice, bueno, un país debe generar riquezas, a veces en algunos países dicen, no, el Producto Interno Bruto creció 8%, en algunos países capitalistas por ahí. Uno dice, ¿será que las cuentas de los pelucones oligarcas crecieron 8%? Porque uno ve el desempleo en la calle, la falta de educación pública, salarios de hambre, pobreza, miseria, etcétera, etcétera. Y Guayana es la gran esperanza junto a otras regiones del país. Pero si hablamos de desarrollo industrial creciente para el siglo XXI, de desarrollo científico-técnico, camaradas, camaritas, Guayana es la esperanza nacional para el desarrollo del siglo XXI venezolano. Y el plan Guayana socialista es el instrumento para eso. Es el instrumento. Es el instrumento. Si en algún lugar, ministro Marcos Torres, ministro Eulogio, compañero, vicepresidente y ministro, Ricardo Menéndez, camaradas, trabajadores, fíjense, se creó la Unión de Jóvenes Trabajadores de Venezuela. Si en algún lugar, nosotros debemos tener un centro científico-técnico de producción de conocimiento aplicado al desarrollo ya, yo lo pondría en el primer punto del plan Eulogio de aceleración, si en algún lugar se puede instalar un centro científico-tecnológico de conocimiento aplicado al nuevo desarrollo económico de Venezuela aquí, en Guayana, en Sidor, en Alcaza, en Benalúm. y quiero que lo instalemos ya, ya, sin demora. Un centro con sus áreas de conocimiento y trabajo. Ahí tienen el ejemplo del metro que ha sustituido dos mil y pico a Edison Alvarado, Francisco Torrealba, par de diputados, miren, de las bases mismas de los trabajadores, diputados de la República ahora. Ah, ¿cuándo antes? Están gordos los dos. Están comiendo en Mercado, ¿no? Miren, casa por casa engorda porque uno a todas las casas que entra le ofrece unos bollitos, una torta, una cosa, ¿o no? El único que aquí no engorda es Jovaldo Vera. Dice Will que él no va para casa por casa. Miren, yo quiero ponerlo en el primer punto porque yo veo aquí compañeros, caras de compañeros que conozco desde hace 15, 20, 30 años y yo sé que aquí sí se puede. Yo sé que aquí en cada área de la producción por ejemplo el transporte público, ¿cuántas piezas traemos del exterior? Hay que sustituirlas todas y hacerlas aquí por ejemplo en el área agrícola y de la agroindustria, ¿cuántas piezas traemos para reparar a veces maquinaria agrícola o tractores sencillas? ¿no las podemos hacer aquí? Por ejemplo, por ejemplo, en el área industrial en general, los manuales industriales, lo saben ustedes que son empresarios, lo saben ustedes que son trabajadores, los manuales en general, los procedimientos de instalación y funcionamiento de industrias en general responden a un patrón conocido en el mundo, no es tecnología espacial, esa sí es brava, si yo les dijera ahorita a Marcos Torres en seis meses quiero poner un hombre en la luna, ahí sí ustedes dirían ahora sí se volvió loco, pobrecito, lo volvimos loco, y él se volvería loco también, hablando de locos, no se pierdan hoy a las diez de la noche el estreno del programa de Jorge Rodríguez la política en el diván, el cicriata de la revolución, hablando de locos, pues, miren camarada, así en cada área de la agroindustria, de la producción agrícola, inclusive de la alta tecnología, nuestras empresas, escucha bien Willerangel, nuestras empresas, de las canaimas, las canaimitas, las tabletas, ya están sustituyendo chips y microprocesadores, ya los están haciendo en Venezuela, los están sustituyendo, y de ahí hacer algo nuevo, nuevos microprocesadores, nuevos chips, es un pasito, pues, pues, tú aprendes a hacer una cosa hoy, lo manejas bien, y luego comienza la creatividad, la creación tecnológica, en la industria petrolera, eulogio, ¿cuántos beneficios ha traído la gran alianza de PDVSA con Ciudad Guayana? Para empezar a hacer los tubos aquí, las tuberías de gas, de petróleo, yo quiero en el primer punto, eulogio, Marco, Osvaldo, Wills, gobernador, Héctor Rodríguez, Tito, Ángel, etcétera, justo, el primer punto, de todos, de todos, quiero, que definan dónde, cómo, cuándo, con quién, cuánto hay que invertir, para instalar, el primer gran centro de producción, de conocimiento científico y técnico, aplicado al desarrollo económico de nuestra patria, ya, eso es una belleza, eso es como favorice vivir para acá, y meterse de pie y cabeza allí, el INSEE, tiene que incorporarse ahí, ese es el futuro de Venezuela, camarada, camarita, y el próximo centro hay que instalar, ustedes saben dónde, en el Zulia, pero bien montado, y el próximo centro, en Carabobo, y el otro en Aragua, y el otro en Caracas, y el otro en Portuguesa, y ir creciendo, Marcos, en ese plan que ya tú elaboraste, ir creciendo en lo concreto, y ustedes verán, llegará el día en que nos veamos aquí, en esta misma sala, dentro de un año, dos años, tres años, y podremos decir, hemos conquistado, la independencia científica, tecnológica, y económica, que necesitaba Venezuela, somos libres, de verdad, no dependemos de nada, no dependemos de nadie, esa es la independencia, que debemos construir, y vamos, a buen paso, por eso decía, agarraron las riendas, verdad, siente que tienen las riendas, yo lo veo, bueno ahora, a cabalgar, hacia los destinos, que nos señaló el gigante, Hugo Chávez, a cabalgar, por el camino, que él señaló, que él descubrió, que él dejó, para todo el siglo XXI, venezolano, y mientras cabalgamos, no olvidemos jamás, el sacrificio, que él hizo, por nuestra patria, y asumamos, nosotros, hombres y mujeres, de este tiempo histórico, que somos, los hombres, y las mujeres, que tienen que completar, el sueño de Hugo Chávez, en la patria, de Simón Bolívar, que viva la clase obrera, venezolana, Chávez vive, independencia, y patria socialista, gracias, camarada, hasta la victoria, siempre, 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 de esta forma, entonces, hemos escuchado, las palabras del presidente, Nicolás Maduro Moros, en esta histórica transmisión, que ha llegado a todo el país, y decimos histórica, porque se ha producido, en la misma, un anuncio, de incremento, del salario mínimo, el cuarto de este año, que ya lleva, más de 130%, si se toma en base, el salario mínimo integral, más el sexta ticket, que se ha incrementado, el ingreso de los trabajadores, este año, 2015, esta es la información, que les podemos ofrecer, desde acá, vemos al presidente, de la república, también, ya, entre las personas, que se encuentran acá, disfrutando con ellos, y también compartiendo, y saludando, muchos de ellos, tienen, los podemos ver desde aquí, teléfonos celulares, en la mano, para, le están pidiendo, de hecho, una fotografía al presidente, otros le están entregando, gorras de regalo, y hay un señor, que le está levantando, un casco rojo, para entregárselo, al primer matrimonio nacional, quien ha regalado su gorra, a los asistentes, y la ha lanzado, al aire, en todo caso, para quienes nos sintonizan, a esta hora, ha sido anunciado, un incremento salarial, del 30%, y los detalles, por supuesto, los tendremos, en la emisión estelar, de la noticia, volvemos, inmediatamente, a los estudios, en la ciudad, de Caracas, y como siempre, la invitación, para que estén muy pendientes, de la información, que se está generando acá, en el oriente, del país, volvemos nuevamente, a Caracas, que se está generando, que se está generando, que se está generando,